Estresado que estoy ya con Michael Martínez, cariñosamente pelucita. A él no le gusta lo que hace, pero el pelucita. Este, ya las estrellas orientales encaminado, clasificaron a Dave Van Robey. ¿Quién viene a aportar Michael Martínez en conjunto de las estrellas orientales, ya en esta segunda parte? Una etapa nueva. Quedó atrás, quedó atrás. Nada, físicamente, mentalmente, preparado. En cualquier posición que se me queda utilizar, tiene disponible. De esa manera puedo ayudar al equipo en cualquier posición que el manager crea que yo pueda ayudar y en la situación que ellos crean que yo sea necesario, te tareas. ¿Tú sabes que se ha comentado mucho con relación a que las estrellas no ganan? El año pasado vimos lo que se realizaron, que llegaron a la final. Pero, ¿qué tú crees que lo que ha pasado todavía? Ya más de 40 y tantos años que no ganan. Tú sabes que yo soy de la camada de los muchachos jóvenes. Sabes que eso viene siendo unos años atrás. El año pasado nosotros fuimos a la serie final. Nos ganamos. Pasó en casa de Siri. Muchos muchachos de los jóvenes, que no tienen experiencia de serie mundial, quizás muchos muchachos no tienen experiencia de finales. Tuvimos el año pasado en la final. Vamos a ver qué puede pasar este año. Que en otro segundo año, ya con un round roll, caminando a la final a ver qué puede pasar. ¿Alguno de equilibrio es ahora para los spring training preparado con los spring master en la cabeza? Claro que sí. Estamos listos ya para que llegue al campo de entrenamiento en febrero. Y ya está lo mejor de mí, como siempre. ¿Qué te dicen en el corazón? ¿A dejarte arriba ya? No, eso nunca, ellos nunca te garantizan nada. Tú vas a ser de equipo, tú vas a dar todo lo que tú tienes, como siempre. Ellos van a ver, te voy a demostrar lo que tú le llevas a ellos ya. Y van a ver lo que ellos dicen. Ya la decisión de tomar ellos. Gracias, Michael. Gracias a ustedes. Y sigamos en el espacio.